Esto pasó en Radio Noticias. En el caso de que en otro momento, digamos, donde la fe de vida estaba activa, si la persona no acreditaba fe de vida, corría el riesgo de que no se le acreditaran los saberes jubilatorios o pensionarios en su cuenta, porque se generaba la duda de que estaría vivo o no. En este momento, esa situación está suspendida, todos los jubilados y pensionados van a cobrar sus prestaciones, no es necesario realizar la fe de vida y esta prórroga es hasta el 31 de marzo. Y digo prórroga porque ya veníamos desde hace unos meses con la no obligatoriedad de la fe de vida en virtud de mejorar o tener en cuenta la posibilidad de que el jubilado no se viera obligado a circular fuera de su hogar o minimizar las razones por las cuales el jubilado tuviera que salir de su hogar a los fines de preservar el aislamiento. Claro. Somos Radio Noticias.